Este as es una flor, ¿no? ¿Puedes sacar ahí? ¿Se ve? No podía haber empezado mejor. Juan Tamariz abrió en la tarde de ayer una nueva edición del Festival de Magia Toledo Ilusión, la decimotercera, que vuelve a llenarse de actividades después de la pandemia. Un concurso para los jóvenes talentos en el Centro Cívico Padilla para la mañana del sábado, la gran gala en el Rojas a las ocho y media de la tarde presentada por Budi Aragón y con algunos de los mejores espectáculos internacionales del momento. Son los leones, porque eran súper famosos los cuatro leones del circo. Este era Aurelio, Aurelio el león, que era muy voraz, estaba bruto. Y para los pequeños de la casa, la gala de magia familiar a las cinco de la tarde, el domingo en la Sala Thalia. Y si el miércoles se perdieron la celebración del Día Internacional de los Museos, el sábado hay programadas muchas actividades especiales. El taller El Guardián del Museo, un recorrido en familia a la búsqueda del tesoro para pasar una mañana muy divertida en el Museo del Greco, que a partir de las doce ofrecerá una visita guiada a la exposición Mujeres de la Casa y que nos mostrará la última incorporación a sus fondos. Crucifixión, primera obra del pintor cretense que se ha adquirido de forma directa para el museo. Además, podremos visitar el Museo Victorio Macho entre las nueve y las doce de la noche de forma gratuita y con la música en directo de Alfredo Copeiro. Y el Museo Sefardí nos trae la música de Mila K. Mandarini a las nueve y media y visitas libres y gratuitas entre las siete y media y las doce de la noche. Una comedia divertidísima para poner humor al fin de semana. El autor francés Robert Lamoureux escribió en 1971 La Sopera y este fin de semana el grupo Miguel de Cervantes la pondrá en escena en el Auditorio del Colegio Infantes, el sábado y el domingo a las siete y media de la tarde. Cultivó su conocimiento a través de la observación, la experimentación y las analogías que a menudo ponían en duda teorías inmutables e ideas preconcebidas. El Paseo de Sisebuto acoge una exposición que acerca al visitante la figura de uno de los grandes genios de la historia, Leonardo da Vinci. La banda joven Diego Ortiz reinaugura este sábado a las nueve de la noche el Templete de la Vega, un emblemático espacio remodelado después de los efectos que causó el temporal Filomena. El consorcio ha programado este domingo un nuevo concierto dentro de las Jornadas de Música en el Patrimonio Rehabilitado. La Iglesia de San Sebastián acogerá la actuación del trío exeal, clarinete, chelo y piano a partir de las doce de la mañana. Tres náufragos que se encuentran solos y eligen las estrategias más rocambolescas para superar los límites de su isla. La compañía de click pone en escena isla y reúne acrobacias, mastil chino, danza y teatro en un espectáculo para niños a partir de cuatro años. El domingo a las seis en El Rojas, la mejor propuesta infantil para cerrar nuestra agenda cultural.